Yo soy yo que te miran y no puedo resistir Tus manos rozando mi cuerpo y quiero más de ti Amé solo un momento, pase y ven aquí Entrégame tu pasión, te bailas y no vas Tu cuerpo bien lento, junto a mí te quiero Pero te siento, te siento así Yo me dejo, me dejo llevar por mis sentimientos Yo te deseo, muévete junto a mí Jujeres del barrio, te gusta encarnar Los hombres del barrio, yo te brindan a veras Jujeres del barrio, te gusta encarnar Los hombres del barrio, yo te brindan a veras Para arriba, para abajo, tú me giras, tú me tocas Con el ritmo, tú se samba Yo me voy a golpe loca Para el lado, para el otro, yo lo bailo, yo lo gozo Por aquí, el corazón, este ritmo es sabroso Tú se samba, todos bailan Tú se samba, todos cantan Tú se samba, todos bailan Tú se samba, todos bailan Viva, viva el amor Siente ritmo latino Viva, viva el amor Yo pura pasión de verdad Viva, viva el amor Siente ritmo latino Viva, viva el amor Yo pura pasión de verdad La mano en mi cintura Mueva, mueva, mueva Eso, eso, eso es lo que quieres de verdad Y conmigo bailar Y bailar toda la noche Eso, 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 eso es lo que quieres para gozar Una mano en mi cintura Que mueva, mueva, mueva Eso, eso, eso es lo que quieres de verdad Y conmigo bailar Y bailar toda la noche Eso, 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 eso es lo que quieres para gozar Una mano en mi cintura Que mueva, mueva, mueva Eso, eso, eso es lo que quieres de verdad Y conmigo bailar Y bailar toda la noche Eso, eso, eso es lo que quieres para gozar Eso, 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 eso es lo que tú quieres Pero no quieres No te esperes Me plusieurs Te esperes Amira Cook ới